Bienvenidos mis amores nuevamente a Grachi. En esta oportunidad vamos a estar haciendo el trazo del patrón del vestido que nos pidió nuestra amiga Noemi Tima, que es el vestido que habrás visto en el inicio del vídeo, este vestido rojo. Así que a continuación te voy a estar detallando los materiales que necesitamos para realizar, como siempre, este patrón. Bueno, esta vez se me achicó el maniquí, no se asusten, no es el maniquí que solemos utilizar siempre, sino este maniquí es el que se suele usar cuando estás aprendiendo a hacer diseño o confección, que nos piden que tengamos estos maniquí chiquititos porque son maniquí de pruebas. Yo como realmente no lo uso, me ha quedado, entonces lo que decidí hacer era un velador. Pero en este caso le sacamos la parte de arriba porque en este momento sí lo necesito, ya que este vestido, como sé que a muchas amigas les gusta cuando hacemos el patrón y la confección, en este caso este patrón va a ser chiquitito porque lo que quiero en realidad es mostrarte cómo en realidad se hace este patrón. Y cuando lo confeccionemos lo vamos a confeccionar en chiquito. Entonces quería mostrarte de dónde saqué las medidas para hacer este patrón. Y de paso mostrarte también que hasta con esto chiquitito podemos hacer tranquilamente los patrones. Y cuando yo te digo que hagas una prueba antes de cortarlo directamente en tela, te digo que hagas justamente esto. Hagasle la prenda en chiquitito y si ves que te queda correctamente recién ahí, lo haces en grande y lo pasas a la tela para no arruinarla. Entonces, ¿qué te quiero mostrar? Que tengo aquí el patrón base y la falta base de este maniquí, de las medidas de este maniquí. Por supuesto vas a hacer con las medidas que corresponden a la persona que corresponde. En el caso de Noemi, ella se lo quiere hacer para la hija, así que tendrás que tener el patrón base de tu hija y la falta base de tu hija. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transferir nuestro patrón base, como siempre esto es, ¿eh? Y por supuesto también la falda base. ¿Qué vamos a hacer con esto? La falda de este vestido es una falda sirena o corte sirena, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que hacer Noemi? Vas a tener que tomar el largo desde el inicio de cuello hasta el largo de falda, pero antes vas a tener que tomar hasta la rodilla que corresponda a tu hija, ¿bien? Ya que justamente la parte de sirena comienza en la parte de la rodilla. Eso es tal cual hicimos el base de lo que es la falda sirena, que yo te dejo el enlace para que veas bien detallado como es. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a colocar el patrón base, el patrón de falda, o como les dije, continúan, ¿eh? Y vas a tener que tomar la precaución de ver el tema de las caderas de tu hija, ya que este vestido, por lógica, es ajustado. Entonces vas a tomar bien la cadera de tu hija, si lo vas a hacer con tela elástica, lo vas a tomar justo, ¿bien? Y si no, al patrón base, como siempre, le vamos a quitar esos 4 centímetros de holgadez que le damos, ya que eso tiene que ir ajustado casi hasta la rodilla, ¿bien? Entonces, una vez que trazamos lo que es la falda y lo que es la parte base, nos va a quedar de esta forma, yo ya lo había hecho con lápiz, ahora yo te lo voy a remarcar con el fibrón para que lo logres ver. Este sería el patrón original. ¿Y por qué hice esto? Porque si vos lo haces con tela rígida que no sea elástica, esos 4 centímetros no se lo vas a quitar. Lo que tenemos que hacer aquí es la pinza de entalle, ¿eh? De paso ya voy explicando, si lo quieren hacer con tela rígida. En este caso, si es con tela rígida, sí o sí necesitamos lo que es la pinza de entalle para que justamente ajuste, ¿bien? En este caso el vestido rojo no veo que tenga un cierre o botones o algo como para decirme que es una tela plana. Si fuese una tela plana, tendría que llevar algún cierre para poderlo colocar. Entonces, como no tiene ninguna clase de prendedura, me da por entender que es una tela elástica. Entonces, vamos a trabajar sobre tela elástica. Para esto, lo que vamos a hacer en el caso de hacerlo, perdón, con tela rígida, ya aquí mismo, vas a darle lo que es el corte de sirena, ¿bien? En el caso de hacerla con tela elástica, como te decía recién, vas a quitar esos 4 centímetros de holgura que tenía nuestro patrón base. Yo en este caso tiene solamente 2 centímetros de holgura, entonces lo único que voy a hacer es quitar esos 2 centímetros a este patrón, porque vuelvo a reiterarte, es un patrón chiquitito. ¿Bien? Y lo mismo en lo que va en la parte de la sisa, ¿eh? Recuerden que cuando achicamos, achicamos todo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí ya tenemos lo que sería la parte del vestido. En este caso, yo tengo que llevarlo hasta la rodilla, por eso te dije que tenés que tomar bien lo que es la medida de la cadera. De lo que es la medida de la cadera, nos vamos a entrar hacia la parte de la rodilla, porque si vos me mirás a mí, aquí viene la cadera y esto aquí se afina un poquitito más. Entonces, en el caso de un patrón grande, o sea, normal, no así chiquitito de muestra, le vamos a quitar 2 centímetros o 3 centímetros, ¿eh? Para que ustedes cuando van tomando la medida se van a ir dando cuenta cuánto necesitan sacar, ¿eh? Pero entre 2 o 3 centímetros va a andar bien, porque tiene que hacer esta curvita, es decir, tiene que formar lo que es las caderas y las formas. Entonces, yo en este caso le voy a quitar, vengo desde aquí, le voy a quitar 2 centímetros, 1 centímetro será esto, ¿eh? Ven lo que le digo que forma ya lo que es el formatito, ¿eh? Recordá como te lo expliqué en, cuando hicimos el patrón, que te voy a repetir, te dejo el enlace, aquí vamos a hacer la línea a 5 centímetros o a 4 centímetros arriba de la rodilla, ¿eh? para dar movilidad justamente a lo que es la pierna, ¿eh? Y de ahí vamos a tirar la línea para hacer justamente el corte sirena. Esto ya es exactamente, recuerdan cuando decimos la falda sirena, esto venía a la cintura, ¿eh? Y si vos mirás esta parte de acá abajo, ya es exactamente igual que el corte sirena. Lo que vamos a hacer aquí, de paso repasamos el corte sirena, lo que vamos a hacer aquí es simplemente tomar cuánto tenemos del largo que le hayamos dado a nuestra falda, perdón, a nuestro vestido, y lo que nos va a quedar es desde arriba de la rodilla hasta lo que sería el ruedo, ¿bien? En este caso es 16 centímetros. Obviamente que a vos te va a dar más, ¿eh? Y vas a ir haciendo este trabajito que estoy haciendo yo aquí para ir armando el corte de sirena. Y ahí simplemente sabes que esto va en forma circular y luego viene todo derechito. Bien, y aquí ya tenés lo que es la falda de sirena. Vamos con la parte de arriba, en lo que es la mitad de la cintura. Saben que como es un vestido entallado, por más que sea con tela elástica, esto hay que hacerlo para justamente dar la forma a la cintura. Vamos a centrarnos un centímetro. Yo porque lo estoy haciendo con un patrón chiquitito, pero este centímetro, o sea, las medidas que yo te estoy dando acá, es lo mismo que para hacerlo en una persona adulta, o sea, un patrón grande. Exceptuando esto desde lo que va a ir de rodilla a ruedo, porque eso es obvio que 16 centímetros no va a ser, ¿eh? Porque vos tenés que tomar la medida que hasta aquí va a venir la falda y de acá al piso, ¿eh? Lo que te da. Pero este centímetro que yo menciono acá, sí lo van a entrar, ¿eh? Es un centímetro. Esto es tal cual habíamos hecho el corset. Eso es justamente para que en la cintura quede bien a lo que sería el huequito que se nos forma la cintura, ¿eh? Entonces, lo que hacemos ahí es simplemente perderlo a la nada y perderlo a la nada. Esto es para esto de acá, ¿eh? Que siempre les digo. Este huequito que se nos hace aquí, esta hendidura que se nos hace aquí, bueno, cuando metemos ese centímetro hacia adentro, lo que vamos a lograr es que la prenda caiga perfecta en el cuerpo, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí desde la sisa? Como esto es algo bien escotado, subimos un centímetro en la sisa y simplemente en forma redondeada, vaya, redondeada, vamos a darle a la espalda, ¿bien? Y ahí ya tendrías así de simple cómo es el trazo de este vestido rojo. Esta parte de aquí arriba es la que está con el tul o la gasa, que eso también sirve. Ahora lo que voy a hacer es recortar por todo el patrón nuevo y ya vamos a hacer el delantero. Bien, una vez cortado el patrón, lo que vamos a hacer es transferir. Yo, como pueden ver, ya de abajo, ya avancé bastante. Pero así les puedo mostrar y explicarles más detenidamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que ya cortamos el patrón, vamos a marcar la sisa, el hombro y el escote, ¿bien? Y acá me detengo. Acá, por más que sea una tela elástica, vamos a necesitar hacerle la pinza de busto, porque este vestido va a llevar una taza, un armazón en el busto, ¿sí? Entonces, inevitablemente tenemos que hacer esa pinzita de busto. Yo, en este caso, como lo estoy haciendo con este maniquí, lo que hice fue, es como si fuese un busto muy chiquitito, entonces yo lo que hice fue tomar más o menos su radio, que me da 3 centímetros, ¿eh? 2 centímetros y medio, 3. Lo mismo para el lado de arriba. ¿Bien? Entonces, a través de este busto es la pinza que yo hice. Hice una pinzita de 3 centímetros. En tu caso, recuerden cómo es el radio de mamá, ¿eh? A pecho chico, hacemos una pinza de 4, pecho mediano, 5, pecho grande, 6, y así sucesivamente este tema yo ya lo expliqué varias veces. Entonces, vamos a marcar sisa, hombro y escote. Bien, y ahí vamos a medir los centímetros que necesitamos bajar, ¿eh? Como pueden ver, yo le bajé 3 centímetros. Y ahí bajamos, o sea, desplazamos el patrón hacia abajo y continuamos de trazar todo el patrón tal cual está. ¿Bien? Nos va a quedar de esta forma. ¿Qué vamos a hacer aquí para hacer la pinza? Para hacer la pinza, primero vamos a bajar, en un caso de adulto, 2 centímetros de hombro. Yo aquí bajé 1 centímetro proporcional a lo que es este vestidito. Entonces, vamos a bajar los 2 centímetros de hombro y una vez que le bajamos los 2 centímetros de hombro, vamos a apoyar nuevamente el patrón en la línea que bajamos el hombro, de esta forma, para saber dónde vamos a tener el escote o el inicio del escote. Y hacemos una pequeña raya. Ya este patrón lo dejamos para después. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí ahora? En ese puntito donde tenemos, vamos a tomar, desde inicio de cuello, altura de busto. ¿Eh? La altura de busto que es justo donde está la oreola de nuestro busto. Entonces, ahí me daba 12, aquí tengo los 12 centímetros y voy a poner lo que es la separación de busto. ¿Eh? En este caso me da 7 y medio. Por supuesto que a ustedes les va a dar más, ¿no es cierto? Y hago la separación de busto. ¿Sí? Ahí, cuando tengo la separación de busto y tengo el largo de busto o el alto de busto, ahí recién voy a trazar la primera línea. Voy a poner bien en escuadra. Esto para que lo vean bien, porque sé que hay dificultad todavía con este punto. Y ahí tiro la primera línea que es esta. Esta. La voy a hacer más larga para que la vean. Esa línea tiro primero. Bien. Una vez que tiré esta línea que está acá, recuerdan que dije que hice una bajada de 3 centímetros, entonces va a ir 1 centímetro y medio para un lado, 1 centímetro, ¡apá! 1 centímetro y medio para el otro. Y ahí trazo lo que es la pinza de busto uniendo esta línea con el punto y esta línea con el punto. Y ya de esta forma tengo armada mi pinza de busto. ¿Bien? Si tuviésemos que hacer la línea, perdón, la pinza de entalle, la pinza de entalle sale desde acá. Desde ahí. No sale ni más arriba ni más abajo. Desde ahí tiro una línea recta y hago lo que es la pinza de entalle. En un caso sería, por ejemplo, 1 centímetro y medio para un lado, 1 centímetro y medio para el otro y tiro lo que es la línea de pinza. ¿Eh? Así se hacen las pinzas. Esto igual yo voy a hacer después un video haciendo nuevamente el tema este de las pinzas. porque muchos me dicen que les queda arriba de la sisa o cerca de la sisa. En este caso, como pueden ver, me queda bien lo que sería abajo de la sisa. Así que así les queda. De esta forma está perfecto. Pero ya vamos a tocar este tema nuevamente. Sigamos con el vestido. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Como ven acá, yo ya tengo una línea. Bien, esa línea ¿cuál es? Porque este vestido lleva un corte imperio. Se toma desde inicio de hombro, inicio de cuello, hasta debajo del busto. Bien por debajo del busto, ¿eh? Me lo tomo yo misma. Bien, acá, debajo del busto, es la línea del corte imperio. ¿Eh? Que en este caso, yo lo pongo aquí y me está dando 15 centímetros. Bien, y ahí vamos a trazar la línea del corte imperio. Bien, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Recuerdan que dije que este pequeño busto tenía un radio de 3 centímetros. Entonces, lo que voy a marcar es a modo de guiarme estos 3 centímetros hacia arriba. Hacia abajo ya no lo necesito porque ya tengo el corte imperio. ¿Para qué estos 3 centímetros? Para hacer el escote corazón. ¿Eh? Simplemente vamos a hacer el escote corazón. ¿Por qué marco esto? Vuelvo a repetirte lo mismo que te digo siempre. Si yo no marco cuánto tengo de radio de mama y lo hago a simple vista, puede ser que el escote corazón me venga muy abajo y termine en un movimiento saliéndose en un pecho o escotándose demasiado y queda feo. Entonces, siempre se hace justamente esa radio de mama para saber hasta dónde podemos hacer el escote corazón. En este caso, yo lo estoy haciendo un poquito más arriba, pero tranquilamente puedo venir desde aquí sabiendo que ahí, hasta ahí puedo jugar con el escote, ¿eh? y no se me va a ver nada. Entonces, este escote, si yo lo hago aquí, lo que voy a lograr es, aquí está el pecho, que mi escote me venga hasta acá, ¿eh? Entonces, no se me va a ver absolutamente nada. Bien, y acá ya tendríamos hecho lo que sería el trazo delantero. Esta parte también sirve, ya que esto lo tenemos que cortar luego en tela transparente. Ahora, te recorto todo este nuevo patrón, recordá que hay que cortarlo por el nuevo hombro y ya te muestro cómo terminamos este trabajo. Perdón, antes de cortar, me estoy olvidando un detalle muy importante que es el escote, ¿eh? El escote trasero me está dando 4 centímetros en este caso, más uno que estoy bajando son 5, ya que este cuellito viene a ser un cuello redondito, solo que después trae el cuellito camisero que ahora enseguida lo hacemos. Entonces, tengo en este caso 5 centímetros y lo que voy a hacer es marcar el cuello. Y para esto lo que hago es venirme bien redondito y marco simplemente el cuellito. Y ahora sí, recorto por toda la línea nueva y el escote que acabamos de realizar. Bien, lo que nos restaría hacer aquí es que este vestido tiene como una lágrima, aquí es lo que va a ser la tela transparente que lo único que hacemos es este trabajito y lo recortamos. Esto es para dar el recorte que tiene justamente para que quede como una lagrimita que cae justo acá y aquí es donde vende. El cuello que tiene este vestido vendría a ser como un estilo cuello baby, que recuerdan cómo se pone, cómo se hace, se colocan el patrón, el delantero va hacia el trasero entrando un centímetro, dos centímetros según para qué talla lo hagan, si para grande, mediano, o sea, chico, bebé o grande que te dejo también el enlace y se hace simplemente el cuello baby con el ancho que quieras darle. Y si no, también le podés hacer un cuellito camisero chiquifinito que le va a quedar muy bien porque va a quedar sobre la prenda. O sea, esto es un detalle. El cuellito que lleva en realidad es este pero también le podés hacer este cuellito. Y lo que tenemos que hacer aquí es enumerar porque, o sea, rotular. Estos son tres partes que no te la quería cortar hasta que no lo veas. Una de la parte es la que viene aquí en el corazón de esta forma. La otra parte es la que viene en el corte imperio y la otra es la falda. Esto compone el delantero. Para el trasero está compuesto por dos partes que una es la espalda que es transparente y lo que es la falda. Y después, bueno, los dos cuellos que podés estar realizando. Recordá que la uno, delantera uno y delantera y espalda uno son las que van en tela transparente o tela de encaje. Bueno, la podés hacer con diferente yo porque, bueno, quiero explicar tal cual está hecho este vestido que nos está pidiendo nuestra amiga. Bueno, en este caso no le vamos a hacer más cortes en lo que es la parte de la sirena porque no le vamos a dar más godet ya que este vestido rojo no lleva tantos godetes, simplemente trae la forma. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo cuando lo confeccionemos pero ya para que tengas ideas de cómo hacer el godet. Bueno, Noemi, espero haberte complacido mi vida con el trazo del vestido que querés para tu hija y para todas las amigas que les haya gustado este vestido y lo quieran hacer ya saben cómo lo pueden hacer. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado pero sobre todo como te digo siempre que te haya sido útil. Si te quedó alguna duda no olvides dejármelo en los comentarios que con mucho gusto voy a estar respondiéndote. Y, como te digo siempre, en la descripción del video, en la cajita tenés todas las redes sociales donde me podés estar siguiendo o subiéndome una foto como hizo nuestra amiga Memi para que te ayude a realizar algún trabajito. Mis amores, si te gustó manito para arriba si no te gustó manito para abajo. No me queda más nada que decirte que lo que te digo siempre infinitas gracias por estar del otro lado porque ya lo sabés sin vos yo no soy nada. Nos reencontramos cuando confeccionemos este vestido. Chau, chau. Chau. Chau.